Son de bote pronto, lo saco un poco de ahí, pero son de bote pronto y tiene razón en lo que está platicando Sosimo de la corrupción que se da en los penales federales que se agrava porque en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hay una distribución de contratos para construir penales privados, una especie de penales privados federales y se otorga un presupuesto altísimo, yo recuerdo que fue superior a 200 mil millones de pesos, más de 10 mil millones de dólares en ese momento y en ese negocio estarían involucrados a personajes como Genaro García Luna, tiene razón Sosimo, Carlos Salinas de Gortari y esa historia es solo parcialmente conocida y este y pero solo parcialmente conocida, pero la la corrupción es igual prácticamente en todos los penales, este cierto Sosimo. Sí, así es, sí, así es, se trata de una también una suerte de corrupción que pues nos indigna porque finalmente estamos hablando de que con recursos incluso públicos y también en un tema tan sensible pues se genera algún tipo de ganancia para particulares, para políticos aliados con determinadas empresas, eso fue lo que ha estado también ocurriendo y sí indigna porque decíamos se trata de una situación pues tan tan desde el punto de vista social que genera mucho impacto. Tengo ya aquí el dato de lo que me lo que me preguntabas, maestro, en el país hay 132 centros penitenciarios que tienen una sobrepoblación que excede hasta en 300 por ciento su capacidad. Es decir, imaginemos no el 100 por ciento excede en su capacidad ni el 200 por ciento, sino el 300 por ciento están excediendo esta capacidad. Encabezan esta lista los estados de México, Sonora, Puebla, Morelos, Durango, Chihuahua, Coahuila, Durango. Bueno, ya había dicho Durango, Nayarit, Guanajuato y Quintana Roo. Son datos que sí son de escalofrío, pero incluso pues señalar que no son los únicos. Hay precisamente otra información que también pues señala la situación tan grave que se está viviendo actualmente en los propios centros penitenciarios. Hay que recordar que México cuenta con 298 centros penitenciarios, 279 son de administración estatal, dos de administración municipal y 17 son federales. La población total de personas internas en estas cárceles es de 228 mil 530 internos. De ellos, pues sí, decíamos que el 36.1 por ciento de la población privada de la libertad tenía entre 30 y 39 años de edad. Pues es parte de estas cifras que realmente pues sí nos parecen pues muy reveladoras de la propia crisis que hay en el sistema penitenciario. Y señalar algo más, casi 500 niños viven también con sus madres en estos centros penitenciarios, pues expuestos a las mismas penurias que padecen las propias madres ahí internas. Gracias.